Auroflores, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, nos hemos trasladado hasta el sector del Milagro, Colonia Los Ángeles, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se llama? Los Apadrinados. Los Apadrinados, miren, hoy se registró un hecho lamentable en horas de la mediodía tarde, un niño de 10 años fue atropellado, lamentablemente ha muerto y está siendo velado acá, pero aquí sucede algo injusto. Bueno, resulta que el padre fue allá y ahora le están diciendo que el niño pague perjuicios al conductor de la rastra. Señor, buenas noches. Es lamentable porque pierde su hijo, pero en esto también ustedes piden una investigación y también piden justicia. Buenas noches. Correcto, estoy pidiendo justicia porque es una injusticia de la policía no poder actuar con la ley. Segundo, segundo que le voy a decir es que él hubiera actuado como una persona inteligente. Hubiera agarrado a mi niño, estaba boqueando, lo hubiera agarrado y esa rasta corre, ¿verdad? La hubiera llevado a una clínica perfectamente, uno hubiera quedado agradecido. Pero ni los dueños, los dueños de la rasta se han acercado, siquiera mente, aquí al lugar, porque ellos se hacen los ignorantes. La policía llegué a Pimienta y me tomó una declaración, pero en la acera de la posta policial. Y me dijo que el niño había atropellado el carro de la rasta y que nosotros teníamos que pagarle perjuicios. Yo le dije, señor, discúlpeme, pero usted, ¿cómo se pone a creer que una bicicleta va a poder una rastra? Si el niño está muerto, le digo, ¿usted cree que es animal o que no hay justicia para él? Entonces yo estoy pidiendo que investiguen la policía, que investiguen a la policía y que investiguen al señor que atropelló al niño y que pague con la ley. Que pague como lo he debido. ¿Por qué? No, no lo conocí. Ahora, señor, el niño quedó vivo en el lugar, ¿verdad? Estaba buscando. Estaba en agonía de muerte y yo lo auxilie, pero no pude hacer nada. Tengo testigos porque yo me lo llevé chineado en medio del público y me lo llevé en una moto, me ayudó a llevarlo a la clínica. O sea, la persona que lo atropelló se dio la fuga. Se dio a la fuga y se fue a presentar la aposta. Supuestamente se fue a presentar la aposta, pero como los soldados son tan mentirosos y sinvergüenza, que también lo pueden apañar por un par de pesos. ¿Y de ahí falló? ¿Por qué siendo responsable no auxilió a alguien? No, de momento que yo ando en un carro y yo ando en ese carro y atropello a una persona que esté boqueando, lo agarro, lo meto en mi carro y le doy para un hospital. ¿Y yo qué hago? Ahí tengo un derecho de decir, pide que yo lo auxilie, no lo dejé morirse, mire está vivo todavía, pero no lo quise matar, no quise hacerlo. Pero él no se ha... yo tanteo más o menos que lo que esa rasta llegó de la carretera donde iba mi niño, solo de pavimentar, lo menos que quedó era un pie. Y quedó el niño atrás, en medio de la rasta, las llantas desde atrás quedaron atrás, el niño lo atropelló bien enfrente. ¿Cuántos años tenía el niño? Nueve a diez añitos tenía. Bueno, es lamentable. Lo que usted pide es justicia y que las autoridades también pongan de su parte. Te pongan de su parte porque el niño venía directamente para su casa, porque veníamos de ver la abuela y veníamos comprando una pizza para los otros niños. Si era las doce del día, teníamos... él no venía sofocado, venía despacito. Ese lugar no corren los carros. Hay un montón de bordos. Y ese carro lo atropelló por pura desgracia o puro inteligencia, que no es inteligente el motorista. ¿Su nombre, señor? Con Bill Noir Sánchez. Bueno, muchísimas gracias. Mire, aquí ya en el momento que se pierde el lado humano, parte de la persona que iba conduciendo la rastra, ya es un delito porque tiene que auxiliar, y se trata de un niño de diez años, ojalá, y las autoridades de transporte y habilidad asignadas al departamento de CIA hayan levantado un parte para que el conductor sea responsable y pague con la justicia, como lo ha dicho el padre, aquí en el sector de la colonia, los apadrinados en el sector de Dos Caminos. Con este contacto, a esta hora de la noche, nosotros regresamos a la ciudad de Tegucigalpa. Hacemos una pausa comercial.